Yo soy tu faraona, y tú eres el Medjay de todo Egipto. Sále, el contacto de apolodoro. Un mercader en algún lugar de este mercado. Esa es inscrit. O, ORIGIN. No, 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 no. No, 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 no. Oh, este es mi contacto? Bienvenido a mi puesto, viajero. Y bien? Que te parece? Mierda. Pues lárgate. Ah, aún no he acabado. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme sobre la hiena. Ah, bien. Resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta. Ah, menuda gracia. Entrega bajo pago. ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma. Tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme? Hiena no es... su nombre verdadero. Calma, calma. Ha sido un intento de chiste fallido. ¿Dónde puede estar? Se llama... Halliseth. Hazme un favor. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres y recupera mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. Bah. No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. Si es que Apolodoro quiere que siga su servicio. No entiendo. No entiendo. ¿Qué quieres que aquí? Amigos. ¡Adiós! 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 Ok. Es un vistazo, ¿verdad? Agy- ¡Adiós! 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 Yo... ¡Adiós! No, 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 no. Hay que tener cuidado por aquí. cruel sí sonidos 4 es y ¿Qué pasa? Eeeh, ¿qué? ¡Puñe! ¡Ah! ¡Ah! Este será el caballo de Meret, pero me olvidó mencionar que sus clientes eran bandidos. ¡Ah! 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 Álvarcallen, ¡Ahora, temagadina y...! No, no, no. ¡Ah! ¡AH! Air de lo que hablo. No hay algo de pega. Y por qué. Podría ser un krazo. No tienes risco. Siempre dibujo. Si quieres. Aquí hablo bien. Pero mira qué bien. Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos. ¡Qué despiste! Bien. Más fuerte que el mío. ¿No habías dicho que era el tuyo? Sí, sí, claro que lo es. Me has hecho un gran favor, amigo. Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. ¡Basta de juegos! ¡De acuerdo! La hiena vive en una cueva de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Benditas lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. ¡Intenta salir con vida! ¡Ches! 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 ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no puedo ecco perdón a verlo es decir que no voy a no no digas que esta igual que videos ok ¡Hienes! Si te pones. ¡Dios! ¡Jos! ¡Jos! ¡Ah! 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 Esta es la guara de la hiena. Pero no se dejó. Si no estaba mentiéndose. ¿Tendría que averiguar dónde fue? Más por favor, soy machineo. Aquí es donde os llaman Halicet. Salvo de los tormentas de arena. El loto es la flor del renacimiento. No creo que esté elegida la zar... Una carta tiene el símbolo de la serpiente. Halicet trabaja para la orden. Y no saben que se haya quedado con algo de sílice para... No quiero morir ¿Por qué tendrá una de sus mascotas encerrada? Por favor La tumba de Hufu No ha escatimado en detalles No ha terminado La encontraré aquí, me acercaré a las pirámides La tumba de Hufu 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 Eso apenas me di 48 Pobre loco soy Gize La que posee la magia Este es el hogar de los dioses Que clase de maldad estará tramando Largo No puedes molestar a Osiris ¿Fuerte? Esta trampilla Que estará protegiendo Hereje El vigilante está dormido Que sitio es este Una tumba bajo una tumba ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso con una ventana El sarcófago está decorado con diosas de la madre Tiene símbolos extraños grabados por doquier Ofrendas a Osiris El protector de los muertos ¿Qué espantos sucederían aquí? Halle se dibujó aquí estos símbolos ¿Intentaba descifrar su significado? ¿Qué espantos sucederían aquí? Sigue caliente Y un cuchillo ceremonial Aquí hubo un sacrificio Creo que ya sé lo que Halle se trataba de conseguir Halle se hacía un ritual Comenzó invocando a Osiris con ofrendas Mató a sus presas con un cuchillo Guardó su sangre con un oscuro propósito Intentaba aprender estos símbolos Debió encontrarlos aquí Después de aprenderlos, los grabó aquí Y finalizó el ritual con una última oración Hale se trata de devolver la vida a alguien Pero ¿Quién te hace aquí? ¡Chau! ¡Adeléluz! ¡Gracias! 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 ahora no 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 vamos a ver eso ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal Has interferido en su nuevo despertar Fuisteis tú y la orden quienes destruisteis esta tumba ¡Halyset! ¡No oses pronunciar mi nombre! Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él ¡Soy una buena madre! ¡No eres digno rival, Rata! ¡Ah! Te voy a ver si se debe de padecer ¡Ah! ¡Supér! ¡No eres distinto de todos aquellos que han venido antes que tú! No, no estoy seguro ¡Ven! ¡Enfrenta a mí! ¡Tu sangre será parte de la resurrección de mi hija! ¡Te enterraré en la arena, idiota! ¡Tú sí! ¡No, no estoy pensando! ¡Ay! ¡No se levantará las arenas! ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija yaaa počkat ona je taky múj spojenec protégeme de este profanado to ne to nedává smysl tak jo tak teďka si jdeme zase co to udělalo nevadí hmmm agresivní zvířata nepřátelé nepřátelé použít tak ty byl už měl proti mě konečně utočit přátelé než ¿Qué es la magia que puede hacer volver a nuestros hijos? ¿Dónde? La mía va a hacer lo gracias al poder de los anteriores a nosotros ¿Vale? Antes solo había dioses Hubo algo entre los dioses y nosotros Este es su regalo Si se no puede vencer me mediay Ven y da la cara ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. Esto es todo esto, esto es. Pues nada, pues nada. Diborne. Diborne. Y das alas a los asesinos de mi hijo. Todo por puro egoísmo. Solo reuní a Silice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes. Lo has visto, ¿verdad? Solo había que aprender los símbolos. ¡No era para nosotros! Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. Osiris. Permite nuestra reunión. Estás sola en el campo de juncos. He de permanecer por siempre en la Duat. Solo quiero estar con ella. ¡Por favor! Ojalá encuentres a tu hija en el más allá, Halliseth. El señor de la Duat te guía. No. 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 Debería hablar con Pashirimta ahora mismo. Seguro que está en el gran templo. No. 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 y Quizás nos pasó algo del ritual Vomitaré si oí algo más No te quepa duda. Si este niño muere, yo también. No, Miloto, no digas esas cosas. Debo visitar al vidente. Déjame en paz. Sacerdote. Ah, vaya. Perdón, estoy... He venido a buscar al lagarto. No, el lagarto. Un nuevo infortunio para Mencis. La ciudad languidece presa de la maldición. Epidemia, pestilencia. El aire está emponzoñado. El toro apis casi moribundo. Los dioses nos abandonan. La gente necesita que sea su guía, pero yo estoy igual de perdido. ¡Pash! ¡Papis! ¡Cuándo te hemos agraviado! ¡Pash! La maldición llega hasta mi propia casa. Mi esposa, Tanhotem, ha abortado tres veces este año. Vuelve a estar embarazada, pero... ¡Si pierde un cuarto! Investigaré la maldición. El vidente puede ayudar. Su casa está al suroeste. Si los dioses son responsables, estaré contigo mientras nos fulminan. El vidente puede ayudar. ¡Suscríbete! 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 ¡Mijo! ¡Por fin has venido! ¿Quién es este? ¡Largos años he esperado su llegada! ¿Qué? ¡Ayúdame a alejar a mi hijo de la muerte! ¡Sigamos adelante con el ritual! ¡Acércame el caldero! ¡Soy el mestre de lo secreto! ¡La forma del alma que descansa en los cielos! ¡Soy el siervo del...! ¡Uf! ¡Sotis! ¡Revélate aquí y ahora! ¡Y responde sin calumniar! ¡Abre bien los ojos! ¡Emerge de la corriente! ¡Exenta de humedad! ¡Sotis! ¡Que abran sus ojos! ¡Abre bien los ojos! ¡Abre bien los ojos! ¡Vaicu! ¡Abre bien los ojos! ¡Abre bien los ojos! ¡Ah, estamos las rosas! ¡Abre bien el po PP! ¡셨amente todos los16inos! por todos los dioses donde estoy no vidíš bajku vidíš debo seguir o el desierto mengudirá no es no no es no es no es bajku dokonce oholeny ¿Tú sabes que te gusta? ¡Vamos! ¡Vamos! Dbra, egyptische mitologie, ¡fakt! ¡No! ¿Sano? 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 ¿Baj que es precisamente que se hace mal? ¿Anubis? ¿Dios de la muerte? ¿Me ha envenenado este viejo? ¡Nec! ¡Veneno! ¡No! 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 Ok ¡No! ¡No te vas a comer mi corazón! ¡Ra! ¡Protéjeme! ¿Qué? Fuh ¿Dónde es más? Yo soy el que anuda el cordón para unir el altar con un lazo Yo soy aquel que expulsará el destructor Poggy ¿Qué? Yo soy el deslensivo O lo suportaré ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. Dobry. Es realmente interesante. Yo, tal vez, a ti no tengo que probar. ¡Dobre! ¿Qué es lo que se llama? Es lo que es muy raro. Oh, no. ¿Para qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes escoger en el barco? ¡Ah! ¿Puedes escoger en el barco? ¡Ah! 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 No, 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 no. Takhle je to rychlejší. ¿Qué es eso, papá? He viajado entre tumbas por una tierra oscura. Ya he llegado. Estoy aquí. Zeno, dime, ¿qué ves? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Rehusa la comida del templo. Quien la prepara, envenena tu vientre con carne muerta. Acaba con el envenenador y libra a Memphis de todo el mal. ¿Qué es eso, papá? 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 Sí, papá. Hay algo extraño en tu mirada. ¿Qué te preocupa? Sueños. Con nuestro hijo. Vaya, Eka. Envenenaron a la esposa del sumo sacerdote. Su vidente afirma que el autor es nuestro enemigo. ¿El lagarto? Eso creo. El toro de Apis también está a punto de morir. Vayamos al templo. De camino puedes contarme más sobre tus sueños. Ven, iremos más rápido en barco. ¿Y qué se siente al ser en... Temos ventaja. Te volví a matar. ¿Qué es eso? Mira, me... Por mí, yo. No, 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 no. No, 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 no. Ya está todo tranquilo. ¿Por dónde íbamos? Y... ¿Qué se siente al ser el Mechay para todo Egipto? Ah, como si estuviese persiguiendo hormigas. Pero estoy orgulloso de ayudar a los necesitados. No, 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 no. No, 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 no ¿Tac? , ¿Quieres yo...? Ay, procuradme a Wolubu, satey, te cujo. ¡Vicky! cause Sí, es un crónico. Sí, es un crónico. La semilla es venenosa para el ganado. Debería registrar donde albacenan la comida del dios. Pronto serás mío envenenador. Así es. ¿Pasherín te usará un catador para el agua del dios? Tu pelaje está deslustrado, resplandeciente. Y tienes los flancos hundidos. Quea torte de fuerza. ¿Pasherín? Estas son las ofrendas al toro. Parecen estar bien. Así, vamos a mirar las brosquillas. Aquí. Comida para el toro. El resto estará seguramente en ese cobertizo. Pipas de melocotón. Si alimentaron al toro con esto, su enfermedad tendría explicación. ¿Y aquí un collar? Una de las sacerdotisas gemelas llevaba algo así. Vamos a ver si a la otra le falta algo de peso en el cuello. Sí, no, 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 no. Hermanas, ¿ha sido un accidente? Una, tal vez. Tantas no. ¡Hay que salvar a Pancrates! ¡Eh! ¿Quién? Nuestro hermano. Bandidos. Nos lo arrebataron al entrar al mercado. Nos hicieron envenenar al dios. Nos dijeron que sería pasto de cocodrilos a menos que... No podemos dormir desde entonces. Lo siento. No había elección. Nosotras... No hay algo de mal. No son maldiciones. La orden es la responsable. No hay algo de mal. Víjete al templo de Thor sin mí. No podemos dejar solas a las gemelas. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 bueno. Pero ahí estamos ya. Tengo que ver el video. ¡Gracias!